Sin amor, nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Sin amor, nadie puede y nadie debe vivir Hace 30 años se salía el amor después del amor de Fito Páez Esta era la fiesta por los 20 años ¿Qué era este? ¿Qué era este? Y hablando de amor, qué mejor representado que por quien es nuestro gurú, nuestro norte, faro, nuestro faro, es nuestra esencia ¿Qué decir de él? ¿Cómo presentarlo? A este talentoso escritor, a este talentoso realizador, a este gran farmer, a esta persona ocupada de que el humano viva feliz más que preocupado ¿Cómo dimensionar a Diego Miller? Diego Miller, bienvenido a Guantanos Qué fuerte, qué fuerte y qué real, qué cierto todo Claro, claro Sí, la verdad es que sí Claro, porque no es que están diciendo algo que... No, no, yo actúo en consecuencia, ¿no? Tengo mis productos que le hace bien a la tercera edad y a los niños también No los mismos Eh, no, no los mismos No, no mezclen No mezclen niños con abuelo, nunca funcionó Está bien para un rato del día, está mal para que te los eduquen, por ejemplo Se parece mucho, ¿no? Porque se le caen los dientes a los dos Sí, se hacen caca Nos vamos como llegamos De este mundo, más o menos Llorando, confundidos Sí, asustados Agarrados No, no me quiero ir Sin entender una mierda Claro No sé si era lo que queríamos dejar de esta charla No, 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 que la intenté llevar siempre para el lado ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Bien, bien, la verdad que bien, contento Y de volver acá, ¿no? Sí, al Maracaná No es volver, no es volver, siempre es estar acá No, el Maracaná lo estamos armando en otro lado Ah, sí Y entre el Maracaná estamos armando el Buenplay Pero también con estudios, digamos Sí, sí, con muchos estudios ¿Por qué me fui? No, no te fuiste, acá está, Diego Ah, ya sé, ya sé Pero sí te fuiste No, y aparte No estás No, obvio, lo tengo clarísimo Pero sí, de hecho No extraño, digo No, digo Me gustaría estar ahí, ¿viste? Así que ya la decisión está tomada y está buena Está bien Sí Viste que a veces te agarran momentos Nada más que diciendo Uy, qué bueno este momento para estar Para hablar Eran esos cinco segundos Sí, después se dice lo tuyo Sí, se dice lo tuyo Y si tuvieses que definir lo tuyo Antes que nada estás con los podcasts Sí De estos podcasts Que ellos son más como podcast Porque podcast es casi una persona hablando de un único tema Y acá son radioteatros, historias completas, ¿no? Exactamente Sí, 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 sí Son esto, ¿no? La Casa de los Mil Sonidos La Casa de los Mil Sonidos en Spotify y en Google Podcast Y bueno Básicamente estos son relatos escritos por vos Y producidos por vos Sí, historias escritas por mí Y tu hija que está siendo explotada hábilmente Sí, está bien No sé si hemos hablado del tema Marley marcó un camino con Mirko y yo lo seguí Mati, Tommy, todos trabajan acá también Claro Pero bueno, mi hija tiene seis años Sí, son mayores, Mati Sí, 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 ya Sí, sí, están escritos Claro, claro Pero lo disfruta mucho haciéndolo La verdad que sí Aparte surge un poquito de ella, ¿no? Porque se empezó a copar un montón con los audio cuentos Y es buena Y sí Viste, uno como padre siempre dice Ah, qué genial No, pero te leo yo Que no tengo por qué Durante años Mati hizo el ranking rock and pop Porque lo agarraba y lo editaba Y lo ponía así Y me acuerdo que todo el mundo decía Es brillante Y nunca le aclaraba a la gente Está editado Claro, claro Claro, le decía Ahora sí tal cosa Ahora sí otra Y después borraba todas esas partes Y quedaba como una gran charla No tengo que marcarla tantas veces, ¿viste? Medio que sale de corrido Y me hace dos tomas ella O sea, tic, tic ¿Te tiró otra, te dice? Sí, sí, le gusta, ¿no? Aparte ahora estoy grabando mucho con chicos Niños y niñas Y te das cuenta cuando el niño ¿Por este podcast? Claro, estoy metiendo compañeritos de mi hija Están todos recopados Le estás diciendo a los padres No quiero complicar Sí, sí Se hace firmar algo No Esos piden estar Piden estar Así que ahí te das cuenta cuando el niño le gusta, ¿no? Y si tiene facilidad, ¿no? Esto es... ¿Las historias son continuidad de tu libro? No Algún guiño puede haber Pero no, son historias creadas por mí Unitarias Cada una por separado, claro Son cinco o seis minutos, ¿no? Cada una Exactamente Cinco o seis minutos Y te decía Como mi hija se empezó a copar con los audio cuentos un montón Claro Y viste lo que es cuando un niño se pone a escuchar Y son una gran solución también para la movilidad Cuando estás en el auto Total Cuando estás en un montón de cosas Y aparte Y... Buen material, ¿viste? Porque te empezás a buscar y hay cosas que no... No, a mí no me cerraban ¿Viste? Sobre todo porque tenés mucho trabajo en la industria, ¿no? Has editado, sobre todo ese tipo de relatos Claro Sí, ¿eh? No el tema, pero sí sabés cómo te gustaría que suenen, que armen Exacto Bueno, fue toda una vida haciendo radio trato Claro, por eso Entramos así nosotros Así que... Y también por ahí hay mucho en el mundo infantil que lo que hacen es agarrar cuentos que ya existen Eso Y reversionarlos con un tono... Y leído como si fuera todavía en la clave de 70 Muy forzado El obro le dijo Claro Oye, no puedes estar aquí Claro Y le ponés... No tan mal eran los de Disney que escucharon, tal vez ustedes, más de chicos Pero ahí más que nada, ¿viste? Lo que más hace ruido es el mensaje Decís... Ya no, no... O sea, date cuenta lo que está escuchando tu hijo Aparte, el sistema operativo de un niño está a cero casi Y vos lo que le estás metiendo lo grabás a fuego Te lo repiten mil veces Sí, y a veces no queda tanto, ¿no? A Villa no le quedó la caperucita del cuento de caperucita roja, por ejemplo ¿Diá cómo mete a Villa acá en medio de este equipo? No, pero para el traje de caperucita roja La policía nunca había ido No, bueno, bueno Yo digo... Los médicos No estoy hablando de su culpa de vida Estoy hablando de lo que dijo sobre el cuento No, bueno, pero seguramente si metés un mal mensaje Te puede salir un Villa O lo que sea Me gustaría irme de ahí rápidamente No Sí, me gustaría ir rápidamente Pero es cierto que los cuentos que nos contaron de chicos De alguna forma no... De alguna forma no Sin duda nos forman Para ciertas cosas Y siempre con una distancia, ¿no? Como que la persona que es contemporánea a vos Cuando sos chico En verdad, por el tono que tiene Y las formas de las que habla Parece más grande que vos Claro Los dos tenemos cinco años Y vos me estás hablando como si tuvieras doce Total Que es una distancia monumental Para que se den una idea de qué estamos hablando Podemos pasar uno de los capítulos de... El que quieras El que quieras Hay uno que está donde se obvia ¿Esa seguridad tenés? ¿No tenés uno mejor con decir voy con este? Y hay algunos mejorcitos, sí Ponele... ¿Cuántos capítulos ya hay? Hay siete, ya tengo escritos trece Y la idea es hacer veinte Parar la pelota Y decir... A ver cómo funciona este equipo Lo tenés que hacer porque además vienen las vacaciones de invierno Y los padres se van No pueden dejarles... No, y aparte parar la pelota en el sentido de decir Che, le dediqué mucho tiempo ¿Cómo monetizo eso? ¿Son individuales cada cuento? ¿O es una historia cada capítulo? No, son individuales Pero hay algunos cruces interesantes O sea, le vas presentando como ciertos personajes Que pueden volver a aparecer en estos relatos Claro, por ejemplo, hay un loro que se repite Vamos a escuchar la máquina de las respuestas La máquina, dale, métele ahí Ok, bueno Sí, sí, bueno Juana caminaba contenta rumbo a su lugar favorito en el mundo Don Tenka estaba a punto de mostrarle Uno de los tesoros más valiosos que había en la Casa de los Mil Sonidos Hola Hola, Juana, hola Lo veo muy ocupado, Don Tenka Sí, estoy separando pedacitos de canciones No entiendo Te explico ¿Querés una canción que hable de pato? Yo tengo, a ver... Catorce mil ochocientos veintidós pedacitos que hablan de pato ¿En serio? Mirá, tengo esta Un patito hace cua Dos patitos hace cua cua ¿Esta? Un pato que va cantando alegremente cua cua ¿Esta otra? Soy, soy, soy un pato Soy un pato Soy un pato Y así podemos estar diez horas ¡Guau! ¿Y tiene cualquier cosa que se me ocurra? Todo lo que quieras Canciones de... Se la voy a hacer difícil No hay difícil Tengo todo ¿De ombligos? ¡Puf! Tengo ochocientos setenta y cuatro pedacitos de canciones que hablan de ombligos Esta, por ejemplo Mueve el ombligo, mueve ¡Oh, oh, oh! ¿Y esta qué es la mejor? Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Me quiero llevar todos los pedacitos de canciones que tenga ¿Pero cómo hago? Toma, acá tenés todo, todo Me está dando una lapicera, Don Tenka En esto que parece una lapicera hay un trillón de pedacitos de canciones En la Casa de los Mil Sonidos hay tecnología de punta, Juana Era la primera vez que Juana se llevaba tanto material de la Casa de los Mil Sonidos Y como si faltara, Don Tenka le regaló un sonido más Toma, Juana, llévate este sonido, loco Lo podés usar para muchas cosas El papá de Juana no podía creer todo lo que podía usar para inventar un cuento ¿Cuánto tiempo necesitas? Mmm, dame dos minutos y treinta y cuatro segundos Dos minutos y treinta segundos después ¿Y va? Dame cuatro segundos Cuatro segundos después Listo, ya lo tengo, ahí va Mateo era un nieto con mucha suerte Su abuelo era inventor y siempre le construía juegos nuevos Un día lo llamó para mostrarle una máquina que había hecho con sus manos especialmente para él Mateo, esta es la máquina de las respuestas Si querés saber algo, solo se lo preguntas Apretás este botón y la respuesta sale cantada ¿Cantada, abuelo? Si, te responde con un pedacito de una canción La quiero probar Adelante, probala ¿Va a llover mañana o va a haber sol? Una nube, mucha lluvia Está genial, abuelo Gracias Mientras caminaba de regreso a su casa, Mateo fue probando la máquina en diferentes lugares Por ejemplo, en una heladería ¿Cuál es el gusto más rico que tienen acá? Bueno, pero quiero dos gustos ¿Qué me pido? La usó en la calle ¿Qué colectivo me deja en la estación de tren? No sé si voy a llegar a tiempo ¿Me tomo un colectivo o un taxi? El taxi, el taxi Y también la usó para acordarse de cosas ¿Qué me había dicho mi mamá que compre en la verdulería? Un melón bien amarillo La máquina que había construido el abuelo funcionaba a la perfección Pero había un problema Mateo le usaba mucho Demasiado Hasta que un día empezó a andar mal Abuelo, estoy muy triste ¿Qué pasó, Mateo? Se rompió la máquina Le pregunto cosas Y mira cómo responde Máquina, ¿cuántos hijos voy a tener cuando sea grande? No sé ¿Ves? Me dice no sé A ver Pregúntale otra cosa ¿De qué voy a trabajar cuando sea grande? No sé La máquina anda bien Pero no me responde Porque esas son preguntas que no tienen respuesta todavía, nieto querido Lo vas a saber en el momento, cuando seas grande No hay que adelantarse Hay que vivir el presente que es lo más lindo que tenemos ¿O no, máquina? El presente es lo único que hay Fin No, pa, no puedes terminarlo así ¿Por qué? Todo bien con el mensaje del presente Pero le falta un poquito de gracia Bueno, bueno A ver Déjame pensar Listo Voy con algo bueno Escucha El nieto Se quedó pensando en esa palabra tan importante que había dicho su abuelo Presente No solo la entendió Sino que le gustó lo que significaba Amaba el presente Tienes razón, abuelo Y como el presente es lo mejor que hay Hagamos que sea divertido y juguemos Dale ¿A qué? Preguntémosle a la máquina ¿A qué jugamos? Ni sí, ni no Ni blanco, ni negro Ni sí, ni no Ni blanco, ni negro Buena idea Me encanta el ni sí, ni no Ni blanco, ni negro ¿A vos te gusta, abuelo? Sí Dijiste sí, perdiste Ahora sí Fin Si querés colaborar con la casa de los mil sonidos para que realicemos muchos más capítulos Podés hacerlo en cafecito.app barra diegomiller o en paypal.com barra paypal.me barra mil sonidos ¿Tú ver, pará? Ponle algo Eso está en voz Pero me parece que ya debería sacar el celular Sí, sí, ya lo estamos haciendo Hoy nos sacó plata todo el mundo Hoy también abro Wikipedia Ah, sí Está la encuesta anual de la donación anual de Wikipedia Y como Vorterix levanta mucho todos los programas No parece que donarle un poco de plata una vez al año no corresponde Porque usamos mucho Wikipedia Y la verdad que siempre Vorterix hace su aporte de 500 pesos Pero bueno, bueno, bueno Eh, eh, eh Pará ¿Desde cuándo los tenés ya en línea? Eh, que están subidos hace dos meses Dos meses Sí, más o menos ¿Y estás contento? Sí, sí, sobre todo por la repercusión que tienen los niños Que lo veo con amiguitos de mi hija Pero todos laburan ¿Cómo? Sí, laburan No, está bien, algunos laburan Pero después también mucha gente que me escribe Y tiene eso de que el niño te lo escucha diez veces Sí, claro ¿No? Y te lo repite y demás Así que, viste, cosas que me ponen ahí que son muy lindas Así que, estamos bien, estamos bien De vuelta entonces, el podcast se llama La Casa de los Mil Sonidos Y también está, no solo en Spotify, sino también en Google Podcasts Claro Y participan, esto es importante Aparte de mi hija, Fabián Montana Que es el relator Claro Que tiene un caño espectacular Y mi socio creativo acá sería Eduardo Ferrari Que aparte de hacer la voz del padre Tiene una versatilidad increíble Sí, claro Es un groso, groso Así que gracias, Eduardo Perfecto Y mucha gente estará diciendo Bueno, ¿y qué tendrá que ver la esponja que trajo? Que está arriba de la mesa Exactamente De este ser casi extraterrestre Sí, parece Que tiene una vida comunitaria Que se hablan entre ellos Hemos descubierto hace poco Que son los hongos Sí, un pan dulce con sombrero parece Te voy a decir lo mismo Un pan dulce con sombrero Podría ser, podría ser una mala manta de Avenida Avellaneda Con una esponja arriba de baño Con una esponja arriba de baño Un puff loco Exactamente Pero esto es lo otro que también hace para que la gente esté bien en su vida Sí, la verdad que este hongo en particular tiene muchas propiedades Sobre todo para la cognición Más allá de Yaira lo que hace el hongo en sí para cada uno No entiendo bien qué estoy viendo Esto es melena de león Es un hongo que se está buscando mucho hoy en día Por esto Ah, melena de león se llama el tipo de hongo Claro Perfecto Porque aparte después le empiezan a salir como unas puntitas Si parece una melena de león Ajá En base a qué tenía el nombre Porque la verdad digo Claro Qué creativo, ¿no? Que tira la melena De hecho esto te lo llevas vos Te llevas el bloque A tu casita Espera, no entiendo ¿El hongo está pegado a la bolsa de plástico? Claro, esta bolsa tiene un tajo acá Ajá ¿No? Por ese tajo empieza a salir el hongo Ahora está en su etapa final Ya está para ser cortado Ok Y esto tiene acerrín de maderas duras ¿Y necesitas esa cantidad de tierra para que salga esa cantidad de hongo? Es decir, toda la base Si vos haces una bolsa más grande salen más hongos Ok, claro Es así Esto no es tierra, esto es acerrín con suplementos Y está esterilizado esto En un autoclave El acerrín Ajá Un autoclave es una máquina que mata bacterias con temperatura Claro, con vapor Y bueno, una vez que con la autoclave esterilizás el sustrato Ahí le metés la semilla del hongo La espora Ah, ahí está Espora en semilla, digamos La espora vos la pones en la semilla Ya ahí toma la semilla Ajá Y después la semilla la pones acá Poquita le pones Y empieza a colonizar todo el sustrato Después de un mes le haces el corte Lo sacás a un laboratorio donde hay condiciones de humedad y temperatura Un laboratorio Ah, un ambiente Sí, un ambiente de fructificación se llama Ok Y ahí le haces el tajo y empieza a salir el hongo y es un flash ¿Y esto lo puede dejar crecer mucho más o esto es el límite al que llega? Le quedan dos, tres días, ponele, no mucho más Y esto lo sacás con mucho cuidado ¿Cómo se saca? ¿Qué es sacarlo con cuidado? Y la verdad lo estoy haciendo nuevo esto, viste Entonces por ahí con un cuchillito por abajo ¿Cuándo lo vas a cortar este? Ya, este es para vos Este te lo llevas a tu casa Sí, porque aparte vos te llevas la bolsa Cortás y después a las tres semanas te empieza a salir otra oleada ¿Y hasta cuánto tiempo más va a salir? Y te tira cuatro oleadas, ponele, en tres meses, cuatro Tienes que ponerle agua Y de vez en cuando tirale con un pulverizador ¿Viste? ¿Al tajo? Cuando empiezas a salir al hongo que no le tires al hongo Ok ¿A dónde se atiró? Tirale abajo, acá, alrededor ¿Pero porque es poroso el nylon ese? ¿O porque se humedece y...? Sí, se humedece Lo ideal, que no sé No lo estás diciendo muy convencido No, es que en realidad Me parece que empezaste a tocar la guitarra ahora Sí, la verdad no sé un carajo No sé por qué estoy hablando de esto No, no Lo ideal es que le hagas, ponele Si no tenés una sala de fructificación que no tenés No tengo una sala de fructificación Ay, Mario No, Mario, por favor No tenés, está de onda No, no, no ¿Qué es una sala de fructificación? Y un lugar en donde ¿Tiene que ser oscuro? No, no, tiene que ser con luz ¿Luz solar? Cada ocho horas No, luz de tubo, ponele ¿Estás comprando un indoor para hacer esto? Sí, más o menos, sí Te armás un indoor y tenés una sala En donde metés cualquier cantidad de hongos Comprás el bloque ya armado Vos lo metés en la sala Te empiezan a salir hongos Vos, uy, tengo hambre Vas a la salita Sacás una melena de león La cortás La cocinás ¿Cómo se hace? ¿Cualquier tipo de zeta? Sí, lo manejás también como Como un bifecito, viste Lo vas cortando Claro, claro Y lo haces vuelta y vuelta Que esté bien doradito Y es una delicia ¿Y no expulsa mucha agua En el momento de cocinarlo así Tan fuertemente? Sí, sí, a fuego fuerte Ah, ok Son una plancha muy caliente A fuego fuerte Claro, como las yérgolas, ponele ¿Qué diferencia hay entre unas yérgolas Que también producís y vendés Con este tipo de hongos? ¿El gusto, la textura? Sí, el gusto, seguro Las propiedades Pero más o menos Tiene lo mismo, ¿no? Suben el sistema inmunológico Este parece que en particular Hace muy bien a la neuroplasticidad Está comprobado lo del beneficio inmunológico De las setas en el cuerpo humano Eso va más allá de creencias O de suposiciones sobre lo natural Y el cuerpo Esto está comprobado Como también se comprobó Hace poco tiempo Que se hablan los hongos entre ellos Sí, por ajoa Sí, por abajo Por las cifas Y que cuando vos encontrás un tipo de hongo Por ejemplo, en Pinamar El que encontrás en Cariló Es el mismo hongo Es el mismo hongo Que es como una entidad enorme Que ocupa gran parte de la tierra Pueden estar conectados De 500 kilómetros de distancia Y están por ajoa Loco, ¿no? Sí, sí Es impresionante Es un flash el mundo del hongo De hecho, es un reino aparte, ¿no? Sí, claro Reino fungi Sí, sí, sí El reino del hongo No lo había pensado así Pero Sí, todas las culturas de bosque Los galeses Todos hablan mucho de los hongos De hecho, están las casitas Los duendes que son hongos Así que están metidos hace años Los budistas comen este hongo Y se ponen a meditar Porque parece que te da mucha claridad Me parece que se comen otro Bueno, si le metés el otro Bueno, de hecho Para mí hay una súper medicina Que es melena de león Reishi Que es otro hongo Que ese sí Te sube el sistema inmune muy alto Y microdosis de psilocybe De psilocybinas Se está estudiando Sí, sí, lo hablamos seguido acá Solemos tocar el tema de la psilocybinas Como se está tocando en depresiones En problemas de concentración De angustia Sí, distintos instrumentos de salud mental Claro, en microdosis Produce cambios fuertes Y también para aquellos que no tienen Ningún problema cognitivo Yo lo he probado Y te enfoca bastante ¿Qué es bastante? No, no hay Es medio raro el promedio No, lo que pasa es que Estoy enfocado bastante Eso que es mucho, poco, nada Lo que pasa es que cuando hago la microdosis A veces me tiento Le pego un mordiscón de más Y por ahí sería Estoy enfocado, viste Pero también Porque estás drogado No estás enfocado Sí, estoy estimulado Sí, sí, sí Decimos, en microgotas Es casi como el trabajo del LSD Que también habíamos contado acá En donde con microgotas Se estaba logrando Cierto tipo de concentración De trabajo Y ahora lo que más se está utilizando Es ver las propiedades Que está dando este tipo de droga Que se encuentra en un tipo de hongo Sí, en el psilocybe cubensis Es la psilocybina Que es el ver El morado, ¿no? El que parece como medio fosforescente Lo que pasa es que tiene un montón de variedades Dentro del psilocybe cubensis Tenés de todo Tenés albino Tenés amazonia Bueno Y distintos tipos de efectos No, no te da miedo A veces En el mundo de los hongos Que Uno siempre le da O tiene eso Que está muy bien educar a los chicos De no levantes esto No te lo lleves a la boca Porque nunca Es difícil saber cuál es El hongo Es el nocibo Y el venenoso Nos envenena mucho a los humanos Nos envenena al toque Las películas van más por ese lado Que por el otro Y claro, buscan eso Pero la gran mayoría de los hongos No son venenosos La gran mayoría No sé, creo que el noventa y pico por ciento ¿Te das cuenta cuando un hongo es venenoso? ¿Ya aprendiste eso o no? Ya si es rojo El sombrerito, viste Mejor no Respetalo 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 colores Exacto Por algo tiene ese color Pero bueno, yo no agarro cualquier hongo Y me lo como Produzco estos hongos Y las gírgolas que ahí te traje dos Sí, son mis favoritas Yo desde que conocí las gírgolas La verdad que las hago fritas Las hago En milanesa En milanesa, sí También me gusta mucho cortarlas En tiras más o menos gruesas Para saltearlas y acompañar Me gustan crudas también Sí Crudas, crudas Tienen un gusto muy loco Son muy versátiles Y son deliciosas Los chinos compran un montón de esto Sí, sí Pero bueno Estoy arrancando, viste Pero hace dos años que estás arrancando Sí, lo que pasa es que cada vez Sumo más cosas, ¿no? Antes yo hacía la bolsa Sobre todo en las gírgolas Ya todo el proceso lo hacía yo De esterilizar Picar la paja Pero bueno, ahora compro la bolsa Y ya armo la sala directamente Y ya evito el paso previo Encargamos a la producción más que el paso previo de preparación Y el paso previo, viste, es muy físico también Y entonces Y eso es trabajo ya Sí, yo no Aparte después tengo que escribir radioteatro Tengo que hacer unas entrevistas, viste Tengo otro podcast muy bueno Sí, también tenés otro Que tiene que ver Que lo venís realizando con una persona Con la cual se están trabajando mucho En todo lo que tiene que ver con ayahuasca Exacto Y ese tipo de cosas Y le están haciendo un podcast Escuché un par de capítulos súper interesantes Ah, escuchaste Los dos primeros son una bomba Sí El de Najendra Que es la persona con quien lo hago Que ha salido Cuando estábamos en... ¿Qué programa teníamos nosotros? Acá en Vortex Sí Tenemos malas noticias Ah, no, tenemos malas noticias Ahí está Y salió Y habló en agenda En esa oportunidad Bajamos juntos en ese momento Bajamos juntos Palmo a palmo Sí, sí, sí Y bueno, a partir de ahí Empecé a tomar ayahuasca con él Quedó la amistad Y ahora surgió la posibilidad De hacer entrevistas De mucha gente que tomó ayahuasca Sí Y si no, charlas largas en general Exacto Sobre estos tipos de alternativas Y que van mucho más allá A cómo consumirlos Sino a tener charlas Sobre lo que sucede Cómo De qué forma se acercaron Para a quienes le sirvieron A quienes no También escuché Total Sí, sí, la ayahuasca No es para todos Y si no la tomás así con respeto Tiene sus consecuencias, ¿no? Sí, sí Sin barbijo Ahí está Sin barbijo El capítulo 2 es muy bueno Es mío Pero bueno No, no, yo Es una entrevista a mí Pero Sí, pero vemos que la foto Es acá la que pusiste Sí Creo que estás en un problema No quería decírtelo Pero Acá está tu paga en el hongo Ok Bienvenido Podés poner dos fotos más Está bien, está bien Porque como dijiste Que puedo seguir comiendo hongos Sí, claro Esto te va a dar Ok, poné todas las fotos Sí, ya sé Pero me mandé solo ahora Por ahí para una segunda temporada Pero Mario Pero vos regalás mucho de entrada Si entrás regalando Después es como la .com de noticias Empezamos regalando Pagame por la noticia Esta Me la regalaste toda la vida Bueno, necesito que me asistas Yo te advertí Sí Sí, que me quedé Sí, está bien Está bien Me mandé Pensé que podía solo Y que esto lo generaba automáticamente algo No te genera nada No, ya sé No, ya sé Ya sé Pero bueno De golpe Esto habla bien de él Y mal de nosotros No, quería hacerlo Me gustaría monetizarlo Obviamente Porque me da tiempo Pero bueno Estoy encontrándole la vuelta también al tema Eh Los cuentos se llaman La casa de los mil sonidos Sí, que la vamos a dar de baja la semana que viene Para volver dentro de un tiempo Claro Con otra estructura Eh Después Eh Para temas También dentro del podcast En una serie de entrevistas muy interesantes Un poco más largas de duración Algunas de una hora Hora y pico Eh Se llama ¿Eh? Dos horas también Sí, sí, sí Dos horas no lo vi Si no directamente ni lo ponías No, pero para mí eso es para escuchar en cuotas ¿Viste? Escuchás 30 minutos Al otro día retomás ¿Viste? La gente no escucha como uno quiere Eh Sí Pero ahora sí lo van a hacer Ok Porque se los digo Hay que escucharlo así Ok, perfecto Eh En ese caso Es Eh Se llama Sin Barbijo Lo buscan como el podcast Sin Barbijo Y ahí lo van a encontrar Diego Mille y Najendra Que son quienes lo realizan Súper interesante Sí Más allá de la postura que tengas La verdad que no No es una editorial Para Para meterte algo Si no queda en un punto de vista Y es muy interesante Sí ¿Estás para una charla? Mano, mano Claro, claro Bueno Cuando quieras Perfecto, me encantaría Sí, sí No voy a tomar nada Yo no puedo No, no, no Para hablar de Ah, listo Claro, no Pero así cool, eh Cool Vos sabés que a mí no me gusta estar corrido del eje Bueno, dale Lo vemos No me gusta Si, es algo que no Me molesta mucho Sí, yo sé lo que pensás vos Por otro lado Todos aquellos que escuchan Escuchen después al final De cómo pueden Seguir soportando al artista Soportando ¿Está bien? Dándole support Sí Support Sí Sí, me puse ahí una meta Como para Está muy bien Hacer algo Y estoy en un 27% Pero ahora se estancó un poquitito A ver si No, ahora sabés cómo crece No, hoy va a crecer Al seguro Con redes y todo Sí, sí, sí Con ustedes Algunos ya están diciendo A mí me interesa lo de los hongos ¿Vendés a privados? No, no Todavía no Tengo, viste, un círculo cerrado De gente que Cuando tengo exceso de hongos Le doy, le vendo Pero no Abastezco a mi familia A todas Sí Aparte para mí es una sensación espectacular De ir a Ir cosechar el hongo Lo comés Por ahí sacás, viste Algo de la huerta que tenés Sí Y ya te Te procuraste tu alimento Huerta Y acá sí te cuadra Y acá sí te cuadra No puedo tener tomate No te da sol Sí, pero Lo que me pasa con las huertas locales Si no tenés mucho espacio Es que yo lo conté acá Hacés tomate Eso Los primeros tomates Salen cinco Sí Los cinco me los como en un mes Hasta que vuelvo a ver tomate En un mes Pasan ocho meses No, no, bueno Claro En un almuerzo te comés Es como la albahaca El otro día necesitaba albahaca Y se mierda la planta Tuve que ir de vuelta Al señor verdulero Que me dio otra planta Que voy a poner Y que dentro de un mes voy a decir No, me la gasté toda No, pero sí Así funciona la producción A gran escala Que es lo que se necesita Yo necesito una hectárea Pero no, no Con algo chiquito Si le das buenas condiciones Buena tierra sobre todo Te sale Te sale tomate Un ensalado No, un ensalado No, cada Yo compro medio kilo De cherry por semana Bueno, vos compras Bueno, también compras Es vegetariana mi familia ¿Qué es que haga? Bien por ellos Bien por ellos Estás rodeado ahí Tengo hasta animales en mi casa ¿Animales de qué tipo? Gallinas, ponedores No, no, no Gatos El tipo que nunca hubiese tenido Ah, claro Claro Sí, perdí todo tipo de Toda la opresión que ejercí durante años Cayó el imperio Sí Cayó el imperio Se empezó de morenar Y vinieron a enseñarte Sí, sí, sí Es muy lindo Estoy muy contento Estoy muy contento Pero pará El gatito cuando viene Se te pone en el regazo No, no, no Eso no pasa ¿No te copas? No, no me copas No, no, me salí de acá No me rompa la pelota Sacame a este gato de mierda O te lo mato Dejate a acariciar por un gato Perfecto Entonces los hongos no Olvídense Sí, no Los hongos no Me van a pedir microdosis Y demás No tengo No, mentira, mentira No tengo, no tengo Intenté ¿Qué? Ojo No, intenté hacer ¿Qué es tu hijo? No, no, no No sé qué va a decir Estoy todo bajo la... No lo cuide Tengo todo Tengo todos los permisos Hay que hacer como Andy Que de golpe te pregunta ¿Es cierto que te llevabas mal Con tu padre Y te estás por morir? Claro Viste que te tirás Sí, sí, sí Claro Claro Te desnuda No, intenté hacer esto Si los hongos no Son muy difíciles Porque necesitan mucha asepsia Claro, y estás en un complicado Exactamente Sí, sí, sí Así que Tomás muchos riesgos al pedo Al pedo Sobre todo ahora Viste que se está legalizando Sí, claro Ahora, lo de la psilocibina Ya va a ser legal Está el caer Está el caer Apúrense Apúrense Sí, pero supongo que será muy distinto A por ejemplo Hacer cosas con aceites canábicos Sí En donde los riesgos Si te pasás con la psilocibina Y tenés un viajecito Que los viajes son interesantes también Sí No, unos pueden ser de terror Ahí cambiar la dosis puede ser tremendo Todo lo tenés vos adentro No, sí, sí Pero un ambiente controlado No hay distintas variables Claro Claro, si no querés ver No tomes tres, cuatro gramos de hongo Si querés ver Está buenísimo Pasa a ver A mí me ayudó muchísimo Emocionalmente Sí, sí Viste, pero Sí, sí Me hace llorar Guardarlo en ese lugar feíto del corazón Oscuro Donde es No, mejor sacarlo No, no, te entiendo Te entiendo No estoy para eso ahora No, no estoy para eso ahora ¿Vamos juntos? No, vamos a ir juntos a ningún lado No vamos a ir juntos a ningún lado Está bien, Mario No, no vamos a ir juntos a ningún lado No ahora, no ahora Viste que hay momentos para ver los demonios Siempre Tiene que nacer de la persona Nadie te puede decir Che, vamos Yo te decía en joda Pero si naces vos Querido Maffei Vamos a vomitar juntos Yo te llevo Bien Y sacamos lo mejor de nosotros ¿Te animarías a experiencias como la ayahuasca? Cosa un poco más mística Donde va a tu parte prefrontal del cerebro Donde estás despierto Pero a lo mejor Eventualmente sí En esto de los momentos No creo que este sea el momento Pero sí, sí, sí Sí, eventualmente sí Pero no creo que este sea el momento No, espera todavía un momento, claro Sí, sí Aparte el momento lo ves vos Sí Y es necesario eso Que han experimentado Sí, sí, sí ¿Y qué tal? Un poco de todo Pero sí La mayoría tiene una experiencia O sea, positiva O por lo menos así lo relatan Claro, claro, claro Mientras tiemblan y dicen Pero no vamos a volver, ¿no? No vamos a volver Ah, pero ya está Hasta así La ayahuasca me dijo que no vuelva Claro Sí, sí Es delicado Es delicado, es delicado Sí, sí, sí Diego ¿Y estás escribiendo para una nueva novela? ¿Algún nuevo libro de cuentos? ¿Ya lo tenés hecho? Sí, ya está Sí, qué grande que soy Y yo aparte me he olvidado Qué mal vendedor No, bueno, bueno Pero por algo vengo acá Sí, ya tengo el libro terminado Está buenísimo Está buenísimo El primero está ¿Es el mismo personaje? Está el mismo personaje Ok A mí me gustan esos crossover, viste Que son guiños, ¿no? La historia es totalmente distinta Y es más loca Es más volada Tiene que ver más con mi humor Y está buenísimo Y está buenísimo Del lado del dibujo La verdad que Fabián Salazar Acá la gasta toda Se la dejé picando También con el guión Pero él la empujó O sea, es espectacular lo que hizo Y bueno, estamos en búsqueda De un editorial, viste Estamos en eso Ya, ya, ya Ya tendríamos gente interesada Muy bien Va a andar bien Va a andar bien Así que pronto Bueno, es un gusto verte por acá Diego Gracias, Mario La verdad que esta es tu casa Podés venir cuando quieras Lo sé Es tu casa, pero avisa Cuando estás viniendo A lo mejor no hay nadie No, cuando saque el libro Cuando saque el libro Me tienen por acá Antes de fin de año Antes de Navidad Ya va a estar sacando el libro Sí Antes, ¿no? En un par de días se tiene que estar Día del niño, pensá Día del niño Ah, en agosto Sí, también También, no sé Cuando es la feria No, también no Ahí tenés que apuntar La feria ya fue Fue la semana No, feria infantil ¿Hay una feria infantil? Sí No, no tiene tema Feria infantil Ahí O ahí nada Y también me está surgiendo algo Que es hacer talleres No, talleres de radioteatro En jardines de infantes En colegios De hecho, voy a hacer Una experiencia En la escuela de mi hija Ahora En donde les voy a hacer Grabar un cuento Creado por ellos Así que ahí Por ahí surge algo interesante Fin de julio Es la feria del libro infantil ¿Fin de julio? Sí Del 26 al 30 No llegamos Bueno, agosto Día del niño Hay que hacer algo Para que posterguen La feria infantil Bueno Un atentado O algo así Bien, bien, bien Una llamadita Ok Bueno No, pero podía ser ¿Viste? Tres días antes Escuchen ustedes Guarda con lo que van a hacer No No hagan La feria del libro infantil Haganla en noviembre Si no Van a pasar cosas feas Ya dejé el mensaje Vamos a ver qué pasa ahora Vamos a ver, confiemos Sí, sí Y ya está Sigamos No tiene sentido Cerremos todos juntos Esto así Dale, dale Esto me lo llevo Esto te lo llevas ¿Tenés un lugar de humedad En tu casa? Me refiero a un lavaderito ¿No? Y bueno Lavaderito Que no le pegue el sol directo Y miralo crecer ¿Viste? En un sótano Tengo un sótano Sí Pero no entra luz casi Bueno, dejale la luz prendida ¿A quién? Luz artificial Al querido hongo Que está vivo Que está mirando ahora Quiere tu cariño Como el gato Me tenés que decir Cómo saco eso de ahí adentro Eso es como cuchillito así Y vas tirando No, pero ¿sabés que cambié de idea? Sí Más que cuchillito Agárralo así Giralo Torniquete Sí Y ahí Toda la bolsa adentro Se rompió Es una raíz lo que habría debajo Claro Es la raíz Este es como la flor Y todo esto es la raíz Girás así Y ahí tenés el coso Y pop, pop, pop La hacés con shírgolas Sos campeón de la noche Vos decís Mezclo dientes de dragón Melena de dragón Con shírgolas Y por ahí te haces un platito ahí De hongos Y qué guarnición podría ir ahí Algo así Linda shírgolas Tenemos que ir por los La verdad que están súper lindas Sí Estas sí Sácalas si querés Estas sí las hice yo Las hice yo en la naturaleza Pero yo Posibilité que salgan La verdad que Sí Cosechadas antes de ayer La verdad que está ¿Cuánto? ¿Las guardás en heladera O las guardás en heladera? En heladera abierto No cerrado Te duran Ponele una semana Diez días Este creo que dura menos Cuatro días Cinco Ponele No, este creo que lo cosecharé Mañana 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 Y lo empezaré a cortar Y haré Y entialo Ok, lo voy a hacer Una variedad de salteados De hongos ¿Y qué le metemos de guarnición? Y con un risotto No puede ser Lo que pasa es que ayer Hice un curry de vegetales Que lleve arroz abajo Y intentamos variar Pero come el hongo aparte No me lo mezcles con arroz Que se sienta el gusto No, no Te propongo Pero bueno Ahí ya tenés una linda cena Champion League Omelette de hongos Omelette de hongos muy rico Yo dije que no me lo mezcles Pero es el plato principal Bueno, ponelo aparte Aparte Ok Pero no Por alguna razón Para sentir el gusto bien del hongo ¿Viste? Y no puedo sentirlo bien Y después confinarlo con otra cosa No te quiero llevar a contra Pero digo No, sí Después más adelante Sí, jugado Ok El viernes El sábado Sí, sí Ahí te dejo Hoy no Mañana como así Solo los hongos salteados Salteados Perejil, ajo Con alguna ensaladita Con una ensalada Exactamente O con un kale Un kale Mirá Estás No, estoy Estás afilado Sí, estoy muy vegetariano Ayer no comí proteína En todo el día O con un puré de boniato No, pero guarda que la Es todo La círula tiene proteína La círula tiene proteína Sí, sí, sí Las citas en general No hace falta La nerca para proteína Bueno, la verdad que teníamos Un montón de temas para tocar Y no Sí Y hemos ido por acá Por el maravilloso mundo De los podcasts Sí Sí No, no, no No es para discutir Ni siquiera vamos a abrir Y a uno le pregunta ¿Por qué ponés sin barbijo? No, es un juego de palabras Tipo sin pelos en la lengua Ah, claro Estaba en la cancha Viendo a Boquita Viendo a qué partido de Boquita ¿Qué partido era? El que hizo mucho frío El que perdimos con Huracán Hace mucho Sí, hace mucho Y estaba con los efectos del cannabis Y ahí se me ocurrió Viste que en un momento El partido es cualquier cosa Y digo No, no, no No, no En el partido es cualquier cosa Y empezás a fumar arriba Con la familia Claro Y decís ¿Cómo se puede llamar? Y me cayó Sin barbijo Uy, cae ahí Claro Es como sin bozal Sin una cosa así Claro Después La interpretación que usted quiera Claro Igual a esta Porque mucha gente No, no es una bajada de líneas Ahí está exactamente No, no De hecho lo podés escuchar Con el barbijo opuesto Claro Y otro acá Y vacunado Con todo lo que vos quieras Vengan todos En algún momento te vas a enojar Por ahí Pero bueno Pero bueno Vos entraste Uno se enoja No, no No es lo que te propones Bueno, un montón de gente Agradeciendo que volviste Sí Pero no pueden No pueden decirle que volvió Alguien que nunca se ha ido Nunca me fui Exactamente Qué lindo Sí, sí, sí No, pero sí se fue Se despidió al aire Tío Hernán dice Volvé a aborto La verdad que él no está Porque no quiere Porque es una elección Exactamente Sí, vamos a seguir con esta vida Que está linda sin horarios Viste que muchas veces Yo me voy ¿Por qué no volvés a la tele? ¿Por qué no quiero? No, dale ¿Por qué no entendiste? No quiero No, no me gusta Aparte con lo que me costó Soltar esto O sea Sangre, sudor y lágrimas Así Acá Christian dice Excelente Los radioteatros para niños Yo no tengo hijos Pero aprendí muchas cosas De la vida gracias a ellos Bueno, Christian Reve un poco Lo que estás leyendo y viendo Convocalo Convocalo Era la idea Sí, estás más para Mejor Podés avanzar ya Conportarte como un adolescente Y no ver Germán G Que se yo Lo vos te pario Podés empezar por otro tipo De literatura ya Pero tiene mensaje para grandes También Pero bueno Sí, no tenés hijos Es mucho, querido Sí, sí No te vas a poner a escucharlo A los 45 años solo El otra vez me lo había mandado Él para que nos escuche En un mail que habíamos compartido Compartido Me manda a mí Yo le respondo Es clásico mail Es como WhatsApp Pero más antiguo Y en un momento me di cuenta Que estaba solo Escuchando cosas para chicos Ah, claro Y de golpe Empecé a mirar para el costado Como diciendo Que no venga nadie ¿Cómo explico esto? Claro, claro Sí, sí Bueno, tu niño interior Ahí, Mario Sí, a veces Se me interpeta Es mi niño A veces hay gente Que malinterpreta al niño interior ¿Qué niño interior? No hay adulto exterior Como el niño interior Es lo que se ve Es lo que se ve Dice Ahora quiero cultivar hongos ¿Cómo se aprende? Y hay muchísimos cursos Muchísimos cursos Pero bueno Tenés que tener ¿Es muy trabajoso? Y es trabajoso Si lo querés hacer de cero Sí Pero después Para mí lo mejor Es hacer la primera experiencia Con estos kits De autocultivo Que se compran Es muy bueno Caiquén Es lo mejor de todo Ahí en Moreno Ajá Pero hacen en vivo Es un lugar Es un cultivo de hongos Que te venden Los hongos frescos Y también los kits Entonces vos Vas con esta bolsa A tu casa Y la Disculpa ¿Podría ser precio Más o menos De cuánto será Una bolsa de ese tipo? Y una bolsa así De melena Ponele dos Dos mil pesos Hay kits Por menos Pero ponerle El kilo de hongo Este es caro Este hongo es caro En particular ¿Por qué? ¿Porque se reproduce poco? ¿Porque te da este cada tanto? No Por el sustrato Que tiene otro tratado El hongo De gilgol Es más todoterreno Crece sobre cualquier cosa Sí, sí, sí No hace falta De un campo O hectáreas O una sala De una A su casa Los hongos necesitaban Humedad Oscuridad Bosque Necesitaban tener un bosque Humedad Y temperatura Entre 15 y 20 grados Y después saber muy bien La época del año ¿Y Moreno da Estas condiciones climáticas? Otoño Es la gloria O sea, no tenés que agregar nada Salen los hongos como locos Hasta pitufos aparecen Empiezan a aparecer Exactamente Papá pitufo Después se detiene Creo que eso es por el otro Por el otro Claro Invierno no El frío ya lo detiene Y en verano Ahí llega la época De otras cepas ¿Lo apaga? Sí, el invierno lo detiene Mucho calor ¿Y no hay forma De hacerlo artificialmente? Sí, sí Ahí metés calor en la sala Pero bueno Yo todavía no tengo Un aire acondicionado Claro, claro Y en verano La cepa que va Muy bien Es la gírgola rosa O amarilla Que tiene otro sabor Otro gusto Pero se banca el calor Y le gusta el calor Veo que no me hablas De los tradicionales De champiñones O los portobelos Y ahí necesitas otra maquinaria Como estas autoclaves Que te decía Son riquísimos Están buenísimos Pero No sé Estos que no son tan conocidos Me llaman más la atención Sí, sí, sí Así que bueno Bienvenidos todos los hongos ¿No? No, no Menos los hongos Exactamente Menos los humanos El hongo humano es muy incómodo Los huevos son más jodidos Uh, el de los costados Sí, por lojito Sí Y se paspa también ¿Viste? Se complica Pero muy de adolescente Ya de grande no me agarró De grande te va a agarrar mucho Porque los huevos Te empiezan a hacer más grande Te cuelga el viaje Niños y grandes Sí, sí De grandes Es muy común en el adulto 60 Que los huevos empiezan a ponerse rojos A los costados de vuelta Ay, no Pero bueno En la ingle Sí Esto saca mucho los hongos de huevos El meleno Sí, sí, sí Creo que estás mintiendo No, bueno Hay que subir el precio Sí, sí, sí ¿Me lo acercás que quiero tocarlo? No lo toques todavía Quiero ver Da mucho, ¿viste? Para tocar Sí, es duro Es bastante sólido Sí, claro Es muy sólido Compacto Pero bueno Y adentro Tiene muchos huecos O no Es más bien compacto No, es compacto Exacto Sí, sí, sí La verdad que sí Ya lo quiero arrancar Y comérmelo así Quiero poner la cara así Claro Y comérmelo Sí, sí Es todo un show, ¿no? Por eso lo traje Digo, quiero impactar ¿Qué le traigo a los muchachos? Dijo Che, a lo mejor te lo cruzás a mil Y ahora lo evaluaste eso Que podía ser posible Sí, le dije que venía Me dijo Bueno, no, no Saludémoslo cordialmente Como si estuviese todo bien Ah, ok Claro ¿Hubo cruce post? Uno en tu casa Ah, verdad Uno en tu casa Pase nota guardada Porque Se droga mucho Y nos pasamos de rosca, ¿viste? Todos entonces Sí, sí, sí Pero no, estuvo lindo Nos reímos un montón Sí, sí No es porque la relación es linda Es porque algo tan ficticio Se tapa con eso, claro Algo tan ficticio Pero si está todo mal Te pega mal Y te lo das mal No, no es mentira eso No, generalmente Pero eso no pasa Aparte no te vas a juntar a fumar Con gente que te llevas mal Si tienes, sí Qué mal Claro, si tienes Si tenés una flor Es una persona de mierda Dice, si tengo esto Y si yo no tengo nada Me quedo, voy a fumar De todo el mundo Algo te cae bien Algún detallecito A cualquier persona Le puede resaltar De últimas pasadas Viene el Führer Te dice, fumás Y bueno, sí Yo no tengo que hablar de judíos Como solo tengo que fumar Podés entrar a una pequeña paranoia Después creyendo que podés perder la vida Pero bueno Nah, eso Si sos Si te gusta con el Führer Ah, bueno Pero si tienes flores El Führer Decís, bueno Entiendo tus razones Ya fue Claro Ah, fumaste esto con razón Claro A mí también me pegó mal Bum Y le pegás un tiro Claro Ahí está Así es muy lindo Viro, viró todo ahí Se puso oscuro Se puso oscuro Diego, un gusto Haberte tenido acá Gracias Gracias a ustedes Te quiero mucho Nosotros te queremos mucho a vos Y más cuando nos traes cosas Sí Estamos medio en deuda No sé ¿Qué le podemos dar? ¿Tenés remera de border Y por los diseños? ¿Cómo? La caja loca, sí Porque tiene muchos hongos Sí Claro No tenés remera de los diseños de border No Poneme el shop Elegí la que quieras Ay, qué lindo Elegí la que quieras Porque las vi, dije Sí Están buenísimas Elegí la que quieras Incluso tenemos para niñas y esposas Las va a pagar Como la pagaste vos Al mismo precio que la pagaste vos Tiene nueve años Sí, deja No, no No, está bien Ah, están buenísimas Tenemos las clásicas negras y blancas Después por programa Buena la de todología Me gustan todas ¿Cuál es la segunda? Cambió la segunda ¿Qué es ahora? Ah, es un dibujo que le hicieron a los chicos de Par en la mano Es Alfred Montes y no sé quién Ah, porque ahora sí Podemos hacer cualquier tipo de remera Podemos hacer una de hongo Bueno, podemos seguir La que te gusta no decirte Y a mí me gusta esa La de diez años La que tiene completo Que dice diez años ¿Te gusta esa o la de abajo? La de abajo tiene mejores colores Me parece para vos La de abajo Por mi edad y mi look barba No sé si va bien Te la ampliamos Y te vemos Si la querés en blanco o en negro Dame dos Acá volaría mucho para mí No, pero está bueno ¿Qué color te gustaría más? Blanca, negra No, negra Pero me mostró Tenemos un azul muy lindo Ponle el azulcito lindo que tenemos A ver S Ah, y esa está buena Cerramos ahí Cerramos ahí ¿Te gusta así? Me encanta, buenísima Ok ¿En qué talle estás? En M Cinco Para nosotros No sé cómo le pusieron Eso sí No, está bien Cinco Pero sos un cinco para nosotros Cinco o cuatro S Bueno, ¿me la puedo probar? Hay un probador No, no, no La verdad que no La verdad que no tenemos Y la de mujer y de hija ahora A ver, de ok Veamos Puedes mucho No, 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 no Por favor O sea, sí, es mucho Pero no, no te das problema Mirá, ahora que hay con programas Pudimos haber tenido la de dos peladas Sí, claro Sí, pero bueno No es posible No es posible, no No, no es posible No, no, la verdad que no Andanilla muy linda Ese es de niño Puede ser de niño ¿No? La podés elegir en talle niña también Sí, sí En SXS Habrá una cosa Mandame por mail las que te gusten Ahí va Y yo Al otro día la tenés en tu casa Te la envían y todo Nosotros agarramos Ponemos tu dirección Y te la mandan a tu casa Bien Bien, así las eligen ellas Claro Ahí está Que las elijan ellas No dicen cuáles quieren Y remeras Porque también hay otras cosas Que son muy caras Diego ¿Qué más? Busos Sí, buzos Ay, cagaste Que te hubiese pedido un buzo Lo que te gustan vos Los hoodies Como estos Ah, buh Bueno, no sé Lo dejo en ustedes No, no, elegí Elegí, elegí Lo que quieras Ya me dijiste Longos a como de Luca La verdad que Sí, no, aparte Te voy a traer varios Quédate tranquilo Bueno, ok Elegí lo que quieras Sí, sí Elegí todo lo que quieras Vorterix Zapás, ahí zapás Bueno, zapatillas Lo que hay son los temas Que hemos tratado En el día de hoy Hay que leer renglón por renglón Dani Empezamos Maldición va a ser un día No, no, después a muerte no Desde abajo El error de relacionar Burn Con carburando O quemar llantas Stranger Things Ya es la serie más vista En la semana de estreno Los ataques racistas A Moses Ingram La mala de Star Wars El dificultoso proyecto Para armar un no Estado El uso de la IA En la selección De currículum vital Pima y se encuentra Todas las fotos En las que apareces online Gareth Bale se despidió Del Real Madrid Argentina va por la finalísima En Wembley En India Un matrimonio lleva a juicio A su hijo por no darle nietos El recuerdo de Cat Stevens O Yusuf Islam Tras su conversión Tailandia recibe una indemnización De victorias secret Encuentra mensaje Need your help En etiquetas de ropa Shane Las campañas de bien público Mejor en blanco y negro Se picó entre elegante Y la China Suárez Nos quedamos sin colaboración Trata de hígado dañado Para trasplantes Con máquina de perfusión Y funciona Científicos aseguran Que no es un problema Consumir CBD Y manejar Mar calmo O agitado El mar argentino Y su peligro Es más divertido Un estudio indicaría Que no sería malo Despertarse durante la noche El amor después del amor Cumple 30 años Diego Miller Presenta a los radioteatros infantiles La casa de los mil sonidos Los secretos de Melena de León Uno de los hongos más buscados Sin barbijo Las entrevistas alternativas De Diego Miller Y una agenda en Spotify El panza y los tips Para cultivar y preparar Hongos comestibles Con todo esto Nos estamos yendo ¿La hemos pasado genial? ¿Ya nos están encargando cosas? No, Faiwan Salazar Me escribe Que es mi socio Sí, claro Y por ahí, viste Me dice Che, no te olvides de esto Lo otro Ah, que te pase el PDF del libro Pasame el PDF del libro ¿Te lo paso? Dale Sí, claro Claro, así ya saco fotocopia Y lo vendes a mi edición Confío en vos Confío en vos Y llegás a la feria Confía en mí Son fotocopios Para que me salga un montón De tu libro en fotocopia Llegás bien a la feria Libro infantil Llegás bien a la feria Libro infantil Con 20, 30 fotocopias Está muy bien No, estoy a full Estoy a full Muchas gracias por todo Gracias Miller, te vemos En la presentación del libro Con Salazar Sí, sí, Fallan me dijo Llevame Sí, claro Dale Entonces venimos pronto Gracias Y me llevo todo esto Y esto Y un poquito de esto